Hola a todos, mi nombre es Sofía, y en este vídeo quiero compartir mi experiencia usando Nerflex en dos meses, y espero que pueda ayudarte a decidir si vale la pena comprar o no. Primero, si realmente desea comprar Nerflex, tenga mucho cuidado con el sitio, porque hay muchos estafadores en internet que venden copias y falsificaciones del producto. Y para ayudarte, dejaré el sitio oficial de Nerflex a continuación en la descripción de este vídeo o en el primer comentario. Así que decidí comprar el Nerflex porque estaba lidiando con dolores en las articulaciones, dolores en el cuello, en las manos, piernas, región lumbar, mi rodilla me dolía mucho y se hizo difícil cosas simples como andar en bicicleta, jugar con mis hijos, arreglar la casa, debido a los muchos dolores que sentía, ya me sentía muy mal con aquella situación, entonces decidí experimentar, y básicamente el Nerflex contiene un montón de vitaminas, minerales y otros compuestos que sirven para tratar. Las articulaciones de nuestro cuerpo, elimina inflamaciones, restaura los cartílagos y acaba con la hinchazón, esto ha mejorado mucho mi disposición y confianza en los momentos más comunes de mi día. Usando Nerflex terminé con estos problemas en menos de dos meses, además de hacer mis movimientos mucho más seguros, sin dolor o inflamación, estoy feliz y satisfecha con mis resultados. Fue la mejor inversión que hice en mí. Yo estaba muy indecisa sobre la compra de Nerflex, pero cuando entré en el sitio vi que más de 40 mil personas usaron Nerflex y los resultados fueron bastante notables, así que pensé que podría funcionar para mí también. Lo que me gustó mucho de Nerflex es que es 100% natural y muy simple de usar, solo necesita aplicarlo dos veces al día en la región que duele. El uso correcto será capaz de ayudar a restaurar los cartílagos, eliminar los dolores e hinchazones, además de no necesitar más de tantos remedios, esto mejorará su día para realizar las tareas, trabajar y divertirse con la familia. Confieso que el costo-beneficio es muy bueno y atractivo, teniendo en cuenta los altos costos de tratamientos médicos, cirugía y procedimientos en clínicas. Pasé años con este problema y terminé privándome de buenas noches de sueño, además del malestar de los dolores en periodos fríos. Ahora que he terminado el tratamiento con Nerflex, me siento mucho mejor, vigorosa, feliz y satisfecha con los resultados en mi vida. El Nerflex es tan increíblemente poderoso y ha sido clínicamente probado para funcionar, independientemente de su edad, condición médica o gravedad de su problema. Solo aquellos que han pasado por esta enfermedad saben lo horrible que es, y yo estaba muy preocupada con este problema mío, pues me despertaba indispuesta, con mucho dolor. Odio ir al médico, y estoy seguro de que no tendría dinero para un tratamiento caro. Pero gracias a Nerflex, todo está bien ahora, y mi rutina es mucho más ligera y satisfactoria. Tenga cuidado con lo que dicen aquí en internet sobre Nerflex, diciendo que usted tendrá resultados muy rápidamente cuando en realidad depende de cada persona. Algunas personas ven los cambios más rápidos, mientras que otros pueden tomar más tiempo para ver los resultados, es decir, no sucede milagrosamente. Es necesario hacer el tratamiento correcto de al menos un mes para tener resultados expresivos. Hice el tratamiento de dos meses, pero antes de cumplir dos meses ya estaba curada, pero quería completar el tratamiento solo por precaución. Pero te advierto de nuevo, tenga mucho cuidado con los estafadores en internet, que intentan vender productos falsos con fórmulas alteradas que pueden dañar aún más su salud. Dejaré el sitio oficial de Nerflex a continuación en la descripción de este vídeo o en el primer comentario. Espero haber ayudado con este vídeo, y si te ayudó deja un like y compártelo con alguien que está buscando mejorar su salud con crema natural.